Bien, entonces, Isabel de Houston, Texas. Me estabas comentando cuáles fueron tus avances. Nosotros hemos realizado cuántas sesiones. ¿Cuáles son los cambios que has encontrado? La última sesión fue hace una semana y ahorita nosotros queremos saber cómo andas con tus avances y con todos los cambios que has tenido que me parecen súper interesantes y bien bonitos. Sí, por favor, quiero que nos cuentes. Ok. Bueno, desde la primera vez que fue mi sesión en Dallas, yo tenía constantes problemas de insomnio, incluso problemas de estómago. Seguido se me inflamaba, había dolor, pero a partir de esa sesión en Dallas, mejoré muchísimo el estómago. Incluso ese día de la sesión yo traía dolor de estómago. Cuando terminó la sesión, el dolor ya no lo tenía. Y fue algo increíble. Fue muy, muy bonito. Fue una sesión. La verdad que yo tenía miedo, le cuento, pero es que a veces. ¿Por qué tenías miedo, Isa, cuéntanos por qué? Porque yo no sabía lo que era una hipnosis. Ok. Y a veces, pues, la gente le cuenta a uno algo que no, pues, que no es nada que ver. Sí, 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 sí. Son creencias erróneas. Sí, pero no, la verdad que fue una sesión súper sanadora. ¿Esa vez cómo estuvo, Isa? ¿Esa vez te fuiste a una vida pasada? Sí. A ver, recuérdame. Esa, esa vez, recuerdo que era, estaba yo en una casa vieja, parecía como abandonada. Y estaba yo de niña, yo creo que como en la edad de 10 años, me veía sola en esa casa. Tenía un vestidito todo roto, tenía trencitas y me acuerdo que estaba llorando. Eso fue, si no estoy mal, eso fue en el mes de septiembre, ¿cierto? Sí. En principios del mes de septiembre. Ajá, exacto. Y allá en Dallas, Texas, nos vemos, tienes tu terapia, llegaste con dolor de estómago, te ves en una vida anterior, donde eres una niña muy pobre. Y ahí, ¿qué pasó? ¿Qué venía de esa vida que afectaba acá? Ah, pues fue la, el, el abandono y, y la pobreza, falta de alimento. Y es muy similar a la vida que yo viví cuando era pequeña. ¿En esta vida? Sí. Ok. ¿Por qué venía de esa vida tu dolor de estómago apta? Yo creo que porque ahí en esa vida fui adoptada, no, no fui adoptada, me recogió una viejita. Estuve viviendo con ella, ella murió, yo me quedé sola. Y yo estuve en esa casa sola, yo morí en esa casa. ¿Qué? ¿Ya eras una persona, una mujer grande cuando mueres ahí, ¿cierto? Sí. Ajá, era una persona ya mayor. Pero no te casas, no tienes hijos, no tienes familia, morí sola. No, morí sola, sí. Ok. Y de allí, ¿los cambios en tu estómago acá, cómo fueron? Cambió muchísimo. A partir de ahí, el dolor ya no lo tengo. ¡Ay, qué limpia! Y fue algo muy, muy emocionante porque era una de las cositas que era muy incómodo. Y a veces, le platiqué que a veces lo traía todo el día o a veces parte del día. Tú ya habías ido, perdón, Isa, tú ya habías ido con los médicos, ya te habían hecho estudios de por qué era ese dolor y todo. ¿Qué te decían? Me dijeron que era el síndrome del colon irritable. Y le comenté que muchos alimentos incluso me inflamaban el estómago o dejé de comer muchos alimentos porque, por el hecho de que no me caían bien. ¿Y ahora? Ahora ya no. ¿Ya estás comiendo lo que normalmente no podías? Sí, yo había dejado de comer la carne roja, ahora la ya llevo como un, yo creo que un paro de veces que la he estado comiendo. El pan yo lo había dejado completamente y lo he estado comiendo también y la verdad que no ha habido ningún malestar. ¡Ay, con lo rico que es el pan con café! Entonces, eso fue en septiembre, principios de septiembre. Pasa un mes y nos volvemos a ver porque tú tienes, todavía persiste el insomnio que también habíamos atendido en aquella ocasión, pero me dices como que disminuyó un poco, pero ahí sigue latente. Bueno, esta vez, la semana pasada, pues a partir de ahí le cuento que yo me fui a dormir. Sí, puse mi alarma para despertarme y no la escuché. Quedé profundamente dormida. Ya pasado un buen rato, pues me despierto y me doy cuenta que ni la sentí. Isa, dime cuánto tiempo de tu vida llevabas con el problema de insomnio. Pues, si más no recuerdo, después de los 12 años. ¡Guau! Después de los 12 años tú duermes mal. Ajá. Y ahorita, ¿cuántos años tienes? Tengo 52. Fíjate, qué cosa, qué cosa. Dinos, ¿cómo es que en la terapia de vidas pasadas las personas sanan este tipo de síntomas, de problemas de salud? Estos trastornos del sueño, que así le llamamos en psicología o en psiquiatría. Bueno, si uno encuentra el origen, yo digo que uno lo puede sanar. Y así como yo me di cuenta de dónde se originó mi insomnio, que fue a la edad de los 12 años, inmediatamente recordé que a la edad de los 12 años yo empecé a tener ese tipo de problema. También en esta vida, porque allá era en el año 1500. 1500, sí. ¿De eso estamos hablando de la vida en Rusia? Sí. O sea, justamente a los 12 años, en esta vida empieza el insomnio. Y allá en Rusia, a los 12 años, ese padrastro te levantaba para forzarte a que fueras a trabajar. Sí. A los 12 años. Sí. Qué interesante. Ok. Sí. Ahora, síguenos contando. Después de eso, tú tienes otra vida donde eres una mujer aldeana. Ajá. Estamos hablando de una, ya de una vida muy antigua. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Bueno, ahí yo estaba en el vientre de mamá y yo escuchaba discusiones. Pues, me acuerdo que ella estaba enferma en una cama. Ella murió ahí en ese hospital de cáncer. Y yo quedé de dos meses de pequeña. Me quedé, pues, sola. Me acuerdo que había también mucha pobreza en esa vida. Cuando ella muere, ella intentó buscar a mi papá, pero nunca logró encontrarlo. Pues, ella murió. Y yo me quedé en la compañía de una persona mayor. Estuve en esa casa con esta persona. Ella fallece. Me quedó sola otra vez. Me di cuenta que ahí volví a sufrir el abandono. Viví pobreza también en esa vida. Y algo que también me llamó mucho la atención fue que a la edad de 60 años morí del estómago. Comí un alimento que no me cayó bien. Y a causa de ese alimento yo fallecí. Casualmente, fíjate, ¿no? Sí, ajá. Viene cierto lo que dice Brian Weiss en sus libros. Esto no es nuevo. Esto existe desde hace mucho tiempo, este tipo de terapia. Dice que una vez que el paciente identifica, como bien lo acabas de decir, una vez que el paciente identifica de dónde se inicia el problema, lo resignifica, lo cambia y lo deja ir. Sí, sí. Automáticamente. Y entonces, ¿de qué más te das cuenta que en esta vida que más te trajiste que estaba afectando? Pues yo creo que fue todo. Más que nada lo que viví en las tres, pues fue la pobreza, el abandono, malestares de estómago, el insomnio, y fueron muy similares. Y fíjate lo que, qué bonito, qué oportunidad tan maravillosa te del universo, de que tú puedes en esta vida, no que puedas, de que ya lo hiciste más bien. En esta vida tú cambiaste, cambiaste la forma de vivir de esas anteriores. Qué oportunidad tan maravillosa. Sí, es muy bonito y aparte, pues, poder sanarlo, ¿no? Es increíble. Que de verdad me da un gusto escucharte, pero un gusto. Isa, ¿tú quisieras darle algún comentario a alguien que venga de primera vez, que nos sepa muy bien, que tenga una idea X de lo que es la hipnosis, que desconocen el tema? Entonces, tú sabes que existen muchos tabús, que existen muchos paradigmas mentales, ideas equivocadas. ¿Tú qué recomendación darías como lo primero para que tengan sesiones así de bonitas y de exitosas como tú? Bueno, yo les recomendaría que si vienen padeciendo algún tipo de problema, ya sea emocional o de salud, se den la oportunidad, porque la verdad que la hipnosis es efectiva y puede ayudar a sanar muchísimo. Así como yo he logrado sanar el insomnio y mi dolor de estómago, funciona. Y pues no dejarnos a veces creer de lo que nos dicen, porque hay muchas personas que nos cuentan algo diferente, pero es mejor darnos la oportunidad de experimentarlo. ¿A ti te decían algo así como de que no fueras hipnosis, que qué era eso, que era peligroso? ¿Alguna cosa así te comentaban? Sí, me decían que me iban a dormir y pues que yo iba a decir algo que, pues a lo mejor yo no estaba consciente de lo que yo estaba diciendo. ¿Tú siempre estuviste consciente? Sí, todo el tiempo estuve consciente. Sabe uno lo que está diciendo, escucha uno todo, siente uno todo. Entonces no, no es nada, nada parecido a lo que uno le cuenta. Dice, yo te agradezco muchísimo, muchísimo que tu testimonio y sobre todo porque la gente tiene que saber que existen otras vías, otras formas de sanarse a uno mismo. La mente inconsciente es donde está toda la información guardada desde aquellas vidas que vienen a enfermar y vienen a repercutir y vienen a afectar de alguna manera acá. Por eso es tan importante vivir este tipo de experiencias. Y pues bueno, ojalá que la gente que nos escucha quiera participar, todos los interesados. Este es conocimiento para todos, no es exclusivo nada más para los profesionales de la salud mental. Este conocimiento es para todos. Y bueno, pues para hacerles la invitación de que para el mes de marzo del próximo año, estamos hablando del día a mediados de marzo, el 15 al 19, está el curso de básicos y del 22 al 24 está el curso de avanzados, terapia de vidas pasadas, para entender esta técnica y saberla aplicar abierta a todo público. Y va a ser en la ciudad de San Luis Potosí, en México. Acá abajo vamos a dejar la información y los datos para la gente que quiera asistir. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti por confiar y por creer y por tu disposición.